Música Continuamos en su espacio de mañana y nos encontramos en el Café Caliente Estamos con Mildre Sánchez, directora del Plan Social Que estamos hablando de diferentes temas también a propósito de la tormenta que estamos esperando Vamos a darle inmediatamente los buenos días Buenos días Mildre, que buenos días por acá Buenos días, para mí es un inmenso placer estar con ustedes En este día que quisiera decir al mundo que todo está bien Pero tengo la certeza y la fe en Dios que todo va a estar bien para la República Dominicana y para el mundo entero Así es, con fe lo hacemos y nuestra condolencia pública porque sabemos del fallecimiento de su madre Tú sabes, perdón, cuando yo le dije a Juane que quería venir al espacio para hablar de esa tormenta Yo dije, wow, cuando tú le has servido a Dios y cuando tú has hecho lo correcto como hija Tú no tienes como esas cosas porque nunca le decía yo aquí Podría yo imaginarme que en este momento tan difícil yo iba a estar frente a ese público que quiero darle las gracias Porque fue muy, pero muy... Te adoro la fortaleza, eres una mujer fuerte, muy trabajadora como te lo decía detrás de cámara Te siento muy querida Dios bendice Qué bien, qué bien Y eso te permite estar hoy acá queriendo orientar desde la labor que haces día a día desde el plan social Sí, mira, nosotros tenemos ya un compromiso más Pero yo le he entregado de rodillas al señor que no nos permita que nuestros hermanos y amigos de nuestra República Dominicana Y de nuestra República de Puerto Rico pase nada Pero nosotros ya como plan social tenemos la intención de nuestra directora Iris Antonia Guava Que hoy a las 5 de la mañana ya estaba haciendo los mereteres Y ya tenemos lo que es centro de acopio en Arenoso Y aquí en San Francisco por lo que se llama el Barrio Azul Que es el sitio que tenemos más enfoque en Alerta Roja Nosotros estamos preparados para cualquier situación Que esperemos en Dios que no pase Estamos preparados con alimento, con agua, con colchones, con sábana Con los primeros auxilios que nuestros hermanos pueden... Es decir que el plan social en su previsión por el paso o posible incidencia del huracán o de la tormenta Porque estamos en tormenta todavía Se puede decir que tiene todo controlado Todo, con ayuda de Dios No faltaría y tendríamos que 3, 4, 5 días de arreglo pasaría todo en orden Mira, una de las cosas que tiene la licenciada Iris Guava Que es una mujer que previene, es una buena gerente Ya tú puedes ir al centro de acopio en Arenoso Que ahí están amaneciendo ya nuestro personal Con los camiones, con los furgones Están fijos ahí para cualquier situación que se presente En lo que es la provincia completa Igual nosotros ayer recibimos también lo que son las provisiones Ya para tenerla aquí, para no tener que trasladarnos de cualquier punto O sea, tenemos también en Castillo, tenemos un punto también para cualquier situación Que la gente vea Castillo que no hay nada Pero yo siempre he dicho que se inunda la provincia completa Porque pensamos en un sector, pero hay otros sectores que también no pueden trabajar Y no pueden salir tampoco O sea, que todos estamos inundados Porque de que no te permita salir Que tú no puedas trabajar Es parte también de lo que es la situación que vivimos nosotros Mildred, ¿cuántas familias tiene previsto el plan social en la provincia de Duarte En zonas vulnerables a socorrer, ayudar, proteger? Nosotros tenemos lo que es principalmente el foco de los Guaraguá Ahí tenemos 130 familias Que se tienen que trasladar de otro sector Lo que le llaman la cole abajo Tenemos ahí como algunas 50 familias Tú sabes que no son tantas Y en Arenos, el barrio de los estudiantes Que hay más o menos como algunas 300 familias Que son los sitios que más se inundan Y el barrio azul hay 105 familias ¿Y los Contreras, aquel lado? Sí, eso mismo es lo peinado Lo Contreras no se inunda Porque lo Contreras está en un alto Pero se queda incomunicado Exacto, se incomunica Pero lo Contreras está siempre seco Alto de Carpora Siempre está en seco La cole y ese sitio ¿Los centros de acopio para San Francisco de Macorís? Estamos aquí en lo que es INEP En la Plaza de INEP Donde está el Plan Social de la Presidencia ¿Y la receptividad de los ciudadanos que ustedes han ido a visitar? Las familias Veíamos declaraciones de doñas, señores y personas Que decían que no, que ellos no iban a salir de ahí Y demás ¿Cómo ha sido eso? Tú sabes que esa parte ya la maneja Lo que es la defensa civil Y el gobernador maneja esa parte Pero nosotros como ciudadanos siempre vamos Y orientamos a la gente Que tú no te puedes pegar los materiales Porque de hecho nosotros como Estado Como PLA Le hemos suplido siempre Lo que ellos dicen del pérdida Como los colchones Nevera, televisión, esas cosas Siempre se la ha cumplido O sea, tú no te puedes pegar una cosa Que es significante Mildred Mucha gente supone Que el Plan de la Presidencia Sobre todo este proyecto que tú manejas aquí Es para los PLDistas Y se supone que todos somos parte de una sociedad ¿Cómo tú enfocas O cómo enfocas desde la visión de la Presidencia El plan social de la Presidencia? Mira Francis Una de las críticas que yo tengo más con mis compañeros Es eso De nuestra gestión Nosotros damos operativos Nosotros no vamos a un solo lugar Plan social de la Presidencia Se ha detallado a un sitio Y agarra casa por casa No importa color Ni le preguntamos Ni que de la Fuerza no es una progresista No, no, no Ni preguntamos quién vive Tú me dices a mí ¿Quién es una persona Que hicimos 5.000 casitas? En el sector de Mana Mirabal En Santa Ana En Villa Duarte La Duarte Arriba Yo no sé a quién se le construyó la casa No sé Se hizo dato para información Pero tú me preguntas ¿Quién son ustedes? Y hemos tenido mucha crítica Tú sabes Porque entendemos Que como yo le decía a usted El plan social Mildred Sánchez Es una servidora pública Mildred es tu empleada El sueldo mío Son ustedes que se lo dan Yo le debo servir A la provincia completa O sea Yo no puedo tener un color Que la gente dice Tú no eres política Puede ser que no soy política Pero soy una servidora pública Ahora mismo Cuando pasa esta situación Debo darle al compañero Pero también debo darle al pueblo O sea Nosotros estamos Haciendo los operativos Desde que yo estaba En la gobernación Tú recuerdas Cuando yo estuve con un señor En el Plata Siempre he hecho esos operativos Siempre nosotros Nosotros no trabajamos Los hogares Casa por casa De las 5 de la mañana Y a mí nunca se me ha llamado Un problema O sea Yo te manejo Fulgones En la calle O ejemplo en San Martín Que todo el mundo tiene miedo Yo he ido a San Martín A la funda A los ríos y abajo Y nunca he tenido problemas Porque cuando tú respetas La gente te respeta La misma gente Se involucra contigo Y te dice Así es que se hace Mildred No, no te doy en calle Cuando se termine Yo te doy Pero no da la gente A la calle Hablando de Fulgones Y cosas ¿Tiene el plan social La logística De vehículos De personal Para atender Este programa De un posible desastre Para distribuirse Así En toda la provincia Si tenemos Conjunto La defensa civil Tenemos solo botes Para trasladar Los alimentos Tenemos también Conjunto El comedor económico Que ya también Se está instalando Para la comida Ya cocinada Porque a veces Tú le das la comida Cruda ¿Cuál es el sentido? La gente no tiene Dónde cocinarla Tú sabes Tú tienes que prevenirle Pero la comida Cruda Hace una función Porque tú se la da El vecino Al que está de este lado Que a veces Son primos Tíos Y también Nos ayuda a nosotros Pero nosotros Ya tenemos Todo ya listo Que espero en Dios Que no pase Porque tú sabes Que la gobernación Defensa civil Cruz Roja Y el comedor económico Conjunto al plan social Somos un equipo Nos has hablado Mildred De ese aspecto Que tiene que ver Con la alimentación El soporte De ubicar A los ciudadanos Que estén En algún momento De vulnerabilidad ¿Qué más? A través Del organismo Al cual Perteneces Se le va a suplir O ustedes van a dotar A los ciudadanos afectados Nosotros ahora Se preparó Uno kiss De conflit Salchicha Tuna Paco Fizz Que la gente Se ha sorprendido Porque es una tuna Así Que de hecho Le voy a traer Para que ustedes Presente La calidad De nuestros productos Yo le decía A la directora Que no es para Tú dártela Pero el mundo Ustedes como medios Deben saber Y usarlo también Porque no tiene sentido Así cuando se habla De algo que no es bueno Hablar también Exacto Me voy a comprometer Públicamente La calidad Del contenido O del paquete Que ustedes ofrecen Como servicio social Es de buena calidad Todo Tú sabes Antes la gente decía Ese es re malísimo Esa es la percepción Le daba una pedra A la gente Un conflit Que tú lo compras En los supermercados Doscientos y pico Y tenemos un conflit De nosotros Entonces tú sabes Que la gente dice No, no Está pasado Porque aquí Yo solo lo guardo Pero nosotros No guardamos Nosotros la comida Es rápido Porque yo te doy 50 Y tú comienzas A agacharlo Cuando te lo das Y ya no sirve Ya no sirve Mira Mildred Vamos a permitir Que nos traigan el cafecito Porque estamos En la sesión del café No le voy a traer la funda Para que mañana Te me diga Que esa comida Está buena Bueno Tú vas un cocinado Me fascina El ócrio De esa chica Buenos días Muy bueno Entonces Gracias Mildred Muy linda la chica Sí Ah Déjame ayudar Un defecto de ella Un buen café De nosotros La rubia Un buen café Y también buen amor Sí Déjame decirle Que me siento Con muy armonía Con ustedes Me siento muy Vale Le decía Carla Que me siento orgullosa De ver una mujer En la televisión Y quiero que se involucre En la política Y quiero que se involucre En la televisión Porque esto es parte De mi esencia Sí Yo soy teleno Claro que sí Mira una cosa Mildred Ya en estos preparativos Oficialmente Que En qué momento Ustedes estarían actuando Para Porque sabemos Que se le está dando Trayectoria Y que pronto En 48 horas Puede Pasar Pero Ustedes Tienen el plan De acción Nosotros como plan Lo que estamos esperando Cualquier situación Porque Por ejemplo La gobernación La defensa civil La curva El COE Deben hacer su trabajo Nosotros ya es Cuando estén Un ejemplo Que Dios no lo permite Estén ya en un sitio Ahí es que el plan Entra con los colchones Con las sábanas Con los quiques Tienen esa agua Tienen salchichas Tienen galletitas Tienen los confletos Es complejo Que tú puedas Nutrirte En ese día Que tú Con confletos Puedes pasar Un interromiento Comiendo Mildre ¿Qué les dice La experiencia A ustedes Como plan social El hecho de dar Soporte En otras ocasiones Y recordamos A María ¿Cómo fue ese proceso Para crear Un panorama Los amigos televidentes De cómo es El trabajo De ustedes Mira Yo todos los días Y le decía A mi hermana Argentina Que está aquí ahorita Que mi mamá Mi madre Que Dios La tenga En lugar especial Mi mamá Dijo que ella Le agradece a Dios Y le agradece a Iris Guava Porque doña Iris Le enseñó al mundo La pasión Que Mildre tiene Para servir Y una de las cosas Que yo me sentí Más orgullosa Entre comillas Porque triste Saliendo del pasaporte Con taco Y corbata Muy fina y bella Yo como estoy Yo era Montarte con una bota Y meterte en sitio Así las 24 horas Sin dormir Eso te apasiona El servicio Y nosotros creemos Que lo hemos hecho bien Porque tenemos Una cabeza Como Iris Que trabaja 24 horas Y digo A mi me llamó A las 5 de la mañana Porque está preocupada Por nuestros hermanos O sea Si fue otra gente Mandara Pero Iris Fácilmente Te anda el país entero Ella no manda Ella está Porque ella supervisa No es que le confía Es que tú le das más pasión Cuando tú ve tu jefe Involucrado Que nunca le gusta Que le digan jefe Cuando tú ve Tu compañero Involucrado Pero yo siento Que hasta el momento Le he cumplido A mi pueblo Y a mi país He hecho lo correcto Porque lo que decía Fran Si tú no puedes ver Un partido En una situación Tú no puedes ver Un partido Tú ves un pueblo Tú ves un hermano Tú ves una gente Igual que tú Tú y yo somos iguales Tú y yo somos Dos mujeres iguales Soñadoras Entonces tú tienes Que empoderarte Y pensar Hacer trabajo Porque yo estoy clara Yo no tengo una oficina En la oficina En tu casa En tu casa Y la calle Porque yo lo que soy Una empleada tuya Ese es lo que deberían De entender Muchos funcionarios Ustedes vieron a pasaporte Yo no sé Tú me visitaste el pasaporte Mi oficina era la calle Yo hasta ahora Estaba en la calle Ordenando la fila Porque debo respetar Ese sueldo Que la gente me paga Nos está preocupando Mucho precisamente Que lo que pasa En pasaporte No tiene datos De que Porque Es una precariedad terrible De que no hay La libre O dura mucho tiempo Ahora Tú sabes que El joven que está En Matos Alejandro Matos Es un joven Con muchas cosas Y tú sabes que Toda la televisión Te hace fogueo Te hace como un martivo Y yo le decía Matos Debes salir a la calle Y explicar a la gente Que está pasando No te lleves de la capital Tú tienes que pensar Macori Pero hay que decirle Yo Es cierto No sé Por qué la razón Un pasaporte Puede durar un mes Yo no lo siento Porque antes No duraba un mes Te podía durar una semana O dos días Cuando alguna situación Y que ya es un documento vital Para el dominicano Y hay muchos No sé por qué Ellos explican Miquel La sobredemanda Pero que son No porque cuando yo estaba Era peor Mildred Mildred Antes de irme Quiero decirte Una preguntita Esas Qué bueno Testa el café No, no Eso es fuera De serie El café Siempre Eso es fuera De serie Cuando Se van a entregar Estas ayudas Hay posibilidad De que compañeritos Se guarden Algunas cosas De estas Y no lleguen A los beneficiados Tú sabes que mucha gente Me critica a mí Porque yo le doy A los supuestos tigres Tú sabes A los muchachos Se la calla Es deber mío Entregarla No te superviso Porque tú tienes La capacidad Y la certeza De saber Lo que tú vas a hacer O sea Yo tengo el compromiso De dártela Que tú hagas con eso Tú sabes Esa no es mi situación Porque yo cumplí A veces la gente dice No, porque tú Se la dices a ti Y la vende Pero es una persona normal Él se refiere A Yo sé Él dice que si yo Se la doy a un compañero A un compañero La guarda Yo no lo he visto Tú sabes Y lo que yo no he visto En otro tiempo pasó Sí Eso que quiere decir Que se superó Estuve en el plan social También Yo lo digo Por experiencia propia Estuve en el plan social Una gestión muy buena Es decir Que hasta ambulancia Había Toda esa cosa Los calor Puedo yo hacer eso De hecho De que yo llegué Ese fue uno de mis sueños De tener ambulancia Carro cúnebre Y tú sabes Una clínica móvil Sí Ellos tenían un trabajo Excelente De verdad que sí Su gestión fue muy buena Mildred El tiempo ha llegado Pero contigo Se puede hablar mucho Entonces yo espero Éxito Y que todo pase bien Y que se reparta Que comamos todo Sí Y que no haya nada Yo espero Con Dios por delante Que yo tengo la fe Yo digo que no es por vista Es por fe Y yo tengo un Dios Que está hablando Por nosotros Y tal vez Nos da situaciones No es para que nosotros Hacerlo más Y no Para mejorar Otras cosas Para ver otras cosas Yo estoy mortificada Toda la vida De lo que es el barrio azul Eso ya no debería existir Eso es como con una solución No se han tomado Acciones reales Hay que con una solución Pero no de sueños Realidades Igualmente Que Arenosa ha mejorado Bastante con el muro O sea ya la cosa No va a ser como antes Tú me entiendes O sea hay que ir cambiando Pero ustedes Tienen el compromiso De ver el mundo mujer Muchísimas gracias Por darme la oportunidad De que esa tormenta Tenga La gente sepa Que tenemos Una institución Con responsabilidad Y estaremos ahí Y le voy a mandar la fundita Para que me diga Como el ajo Muchísimas gracias A Mildre Que vino a este espacio El Café Caliente A orientarnos Sobre las acciones Que tiene en mano En carpeta Tomar el plan social A nivel local Regional Si se necesitan Esperemos que no Como dice Mildre Pero ahí están Las instituciones Para dar soporte A los ciudadanos De esta manera Nosotros vamos A una breve pausa comercial Para continuar En su espacio de mañana De mañana De mañana